Un fuerte incendio forestal se registró en el ejido de Marquelia y que a varios kilómetros se lograba percibir. La enorme columna de humo que se generó por la quema de pastizal y arbusto llegó a la cabecera municipal frente a la Escuela Secundaria Federal Rodrigo Torres Hernández sobre el tramo carretero rumbo a la playa La Bocana. Al lugar llegaron elementos de protección civil, policía municipal y pobladores para sofocar el incendio. Posteriormente se logró combatir con eficacia este siniestro pese al esfuerzo de más de tres horas y que por poco las llamas alcanzaran a las viviendas. El saldo fue de daños al medio ambiente por lo que autoridades locales exhortaron a las personas a no arrojar colillas de cigarros ya que afectan gravemente al ecosistema y ponen en riesgo la integridad física de los pobladores. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.